Quédate con nosotros, ya es tarde y el día se acaba. Hermosísima petición que brota de esos momentos entrañables que ellos han vivido con Jesús en el camino. Su presencia y su palabra les han dado serenidad, les han hecho pasar de la desolación a la consolación, han resucitado en su corazón la esperanza muerta. Pino a Jesús que sea nuestro compañero de camino como lo fue de los dos discípulos, que nos haga arder el corazón, saborear su palabra, que parta el pan con nosotros y que nos ayude a ser compañero de camino de todos los hermanos y hermanas que sufren, de los afectados por el COVID-19, los que les falta el pan de cada día, dando testimonio con nuestra solidaridad de que Él está presente en medio del dolor de todos ellos y de la humanidad entera. Quiero saludar con especial cariño a ustedes, niños y jóvenes misioneros que celebran hoy su jornada nacional con el lema Desde mi casa, como Teresita, también soy misionero. Niños y jóvenes, sigan su ejemplo y en su hogar hagan pequeñas acciones como obedecer y colaborar a sus papás, cumplir con sus tareas y así contagiar a toda su familia con la alegría de su vida joven entregada al Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video